Bien, en este caso vamos a ver algo que teníamos pendiente, ya de clases y preguntas anteriores, el clásico molesto Windows actualizando el equipo, que es lo único que hace, bueno, obviamente dice actualizarlo, obviamente que lo hace, pero a veces es muy tedioso cuando estamos minutos, minutos y a veces hasta horas, tratando de ver que el equipo se apague para que en este caso pueda llegar a obtener la orden de que yo le estoy diciendo, de justamente apagar el equipo, y no lo hace porque está con las benditas actualizaciones de Windows Update, en este caso si uno no quiere que salgan estas actualizaciones, que busca actualizaciones automáticas, o que haga no solamente apagar el equipo, sino a la hora de iniciar también, dice Windows ha encontrado actualizaciones, probando, no apague el equipo, bueno, pa, 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 todo eso directamente lo podemos cancelar de la opción que vamos a manejar ahora. ¿Cómo hacemos para sacar estas opciones? Bueno, vamos a entrar en panel de control, Silvana, ¿cómo hacemos para entrar en panel de control? Hacemos clic en panel de control, abrir. Bien, y en el caso cerramos, y en el caso de que yo no tenga el panel de control como yo ya lo tengo configurado, tenía que ir a buscarlo. Bien, ¿cómo lo hago para buscar? Aprieto y me voy a los programas. ¿Qué apretaste? Aprieto la tecla que tiene el dibujo de inicio. De inicio, bien. Y acá lo tenés que buscar a panel de control. Había un truquito también que yo te había enseñado a usar la lupita. La lupita, pongo arriba. Sí, bien. Pongo panel. Exacto, panel, y ahí ya te va a aparecer. Panel, y ahí aparece panel de control. Y vamos a panel de control. Bien. Después vamos a la opción Windows UDAP. Update, Windows Update. Bien. Y ahí tenemos varias opciones. Leeme las opciones que tenés al costado. Ventana principal de panel de control. Sí. Buscar actualizaciones. Sí. Cambiar configuración. Ajá. Ver historial de actualizaciones. Y restaurar actualizaciones. Perfecto. ¿Cuál te parece a vos que será de todas esas? Cambiar la configuración. Perfecto. Vamos a cambiar configuración y nos abre una ventanita. Que dentro de estas opciones nos dice. Actualizaciones importantes y nos da varias opciones. Bien. Una que es la que está es instalar actualizaciones automáticas recomendadas. Ajá. La segunda es descargar actualizaciones pero permitirme elegir si deseo instalarla. Ajá. Buscar actualizaciones pero permitir elegir si deseo descartarlas o instalarla. Bien. Y no buscar actualizaciones no recomendadas. Perfecto. En este caso, ¿a cuál tenemos que ir? Y yo decía no buscar actualizaciones. Exacto, no buscar actualizaciones. Hacemos un clic ahí y automáticamente se atenderá. Y ¿qué otra cosita? Después tenemos otra que dice actualizaciones recomendadas. Y está. Ofrecerme actualizaciones recomendadas de la misma forma que recibo las actualizaciones importantes. Y ahí está tildado. Si yo no quiero, le saco el tildo. Exacto, lo tildamos. Y por último, ¿qué hacemos? Aceptar. Aceptar. Bien. Entonces, de esa manera tenemos la posibilidad de que las actualizaciones no me molesten por un buen tiempo. ¿Sí? Más o menos se ha entendido cómo era la cuestión. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, lo cerramos y ya cerramos el grabador para ver otro tema.